Bueno, Damasco afirma que el terrorismo financiado por Occidente y sus aliados árabes atenta contra los medios de comunicación locales que pretenden desenmascarar la campaña extranjera contra el gobierno de Bashar al-Assad. Tres periodistas y cuatro guardias perdieron la vida este miércoles en un ataque armado contra el canal de noticias sirio Alef Faria. Sus colegas sostienen que la acción terrorista busca silenciar la voz de la verdad. Lo que quieren es silenciar nuestra voz, una meta que no lograron a través de los medios diplomáticos, puesto que Siria posee otras alternativas de difusión. Por eso dieron la orden a sus grupos armados terroristas desplegados en el país para que cometan esta masacre. Los armados destruyeron las instalaciones con la detonación de artefactos explosivos improvisados. La destrucción se produjo después de saquear y robar los equipos técnicos del canal. Este atentado demuestra que los medios de información sirios están transmitiendo la verdad y no están mintiendo. Demuestra que hemos desenmascarado su complot y su terrorismo que atenta contra la seguridad y estabilidad del país. Periodistas sirios se congregaron frente a las instalaciones de la radio y la televisión local, al igual que las autoridades atribuyen el crimen a Occidente y sus aliados árabes. Esta masacre materializa la orden operativa de la Liga Árabe de aplicar la suspensión de la transmisión satelital de los canales sirios a la fuerza. Y es una aplicación en el terreno de las últimas sanciones impuestas por Europa contra el país. Las televisoras locales manifestaron su solidaridad con el canal al-Ekbariyah. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, afirmó este martes que el país vive un verdadero estado de guerra. Los periodistas, al igual que los demás estratos del pueblo, reiteraron su decisión de seguir luchando hasta la victoria. Hishamu Anous, Telesur, Damasco, Siria.